Te sorprenderá saber que no es la comida la responsable del aumento de peso, sino la forma en que la ves y tu relación con ella. Piensa en un hábito que hayas querido cambiar, pero sientas que te cuesta mucho o que no tienes fuerza de voluntad. Por ejemplo, comer por ansiedad. Ese es un programa mental. ¿Cómo puedes cambiarlo? Bueno, déjame ayudarte. Mi nombre es Patricia Ferrer, soy psicóloga, experta en psicología bariátrica y de la obesidad, y llevo más de 20 años ayudando a miles de personas a reprogramar su mente para adelgazar de manera definitiva. Y he preparado el curso online Nutrición Mental, en el que vas a descubrir las verdaderas razones que te impiden adelgazar y voy a enseñarte los tres principios psicológicos para un adelgazamiento definitivo. Da clic en el botón aquí abajo y obtén acceso inmediato a mi curso Nutrición Mental.